Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo, su esposa e hijos llevan una muy buena vida en México de la mano del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que les dio asilo en diciembre del 2022. Hoy les ofrece una mensualidad de 10 mil dólares, seguridad del Estado y otros beneficios que goza Lilia Paredes y sus dos hijos. Vamos a conversar sobre este tema con una autoridad mexicana. Estamos enlazados con Mariana Gómez del Campo, diputada federal. Gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias, Tatiana. Muy buenas noches. Un gusto saludar a toda la gente del Perú. No, usted, por atendernos. A ver, estábamos viendo que, según fuentes diplomáticas, la señora Lilia Paredes, que está asilada en su país, recibe una mensualidad de 10 mil dólares. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, primero yo quiero compartir que desde que llegó la señora Lilia Paredes, la primera dama del Perú a México, hicimos varias solicitudes de información a diferentes lugares del gobierno federal. Les pongo un ejemplo. Yo solicité concretamente al Instituto Nacional de Migración desglose de todos los gastos que se hayan generado hasta la fecha en la que ingresó esta solicitud. En concepto y monto erogado a la familia del expresidente de la República del Perú, Pedro Castillo, por parte del gobierno mexicano, desglose de todos los gastos que se tengan considerados de tenerlo, ¿no? Se desglose por fecha, concepto y monto erogado para la familia del señor Castillo. Y solicité también que se aclarara la situación migratoria en la que se encuentra la familia del expresidente. Al día de hoy no han sido transparentes en el gobierno mexicano, en el gobierno que encabeza López Obrador. Aquí está el recurso que fue ingresado. Como podrán ver, son decenas de páginas que no han sido atendidas porque queremos saber cuál es el estatus de la señora Lilia Paredes, ex primera dama del Perú, de su familia. Y esto por hablar solamente, Tatiana, de la familia. Pero sabemos que hay muchos ex colaboradores que también están viviendo en México y merecemos nosotros saber la verdad, saber perfectamente cómo está viviendo al final. De acuerdo. ¿Sabe quiénes son esos ex colaboradores del gobierno? No, es que es la información que nosotros estamos solicitando. Porque solamente notemos a través de los medios de comunicación, claro que vimos esta nota en donde se habla de la vida de lujo que lleva la esposa de Pedro Castillo, ¿no? Hablando de 10 mil dólares. ¿Qué sabe de eso? De esa información que ha trascendido. Que ella estaría recibiendo 10 mil dólares mensuales, que tiene personas de seguridad del Estado para ella y sus hijos de dos a tres. O sea, ¿esto es real? ¿Se ha podido confirmar? A ver, a ver, lo que nosotros sabemos, lo sabemos a través de los medios de comunicación también. De manera oficial, el gobierno mexicano no ha sido capaz de transparentar estos datos. Y si un gobierno le está dando asilo a un personaje, lo que tiene que hacer ese gobierno sin ningún temor, si realmente estuvieran haciendo las cosas correctamente, es brindar la información. Entonces, a mí me parece muy delicado y me parece desastroso que esté haciendo esto el gobierno de López Obrador. Pero yo ya sé, Tatiana, cómo se las gastan. Sé perfectamente cómo les gusta encubrir a personajes poco deseables en sus países. Lo digo de esta manera porque han respaldado a personajes autoritarios, a personajes que no los queremos en México. Entonces, hoy hablar de la señora Lilia Paredes, que recibió asilo aquí en México, yo solamente les diría, yo he sido muy incisiva desde el Congreso de la Unión. Ella está siendo investigada también por el Ministerio Público, por ser presuntamente, ¿no?, por formar parte de una organización criminal. Está siendo investigada en el Perú, en México. El gobierno mexicano no está haciendo las cosas correctamente. Y llevar una pensión mensual de 10 mil dólares, pues no es cosa menor. Porque no estamos hablando de que solo el gobierno mexicano le haya ofrecido el asilo para ella, para sus hijos, que esté en territorio norteamericano, sino que además estaría recibiendo dinero, una vivienda. Habría llegado a México hospedada en un gran hotel, cinco estrellas. Entonces, ¿quiénes están incurriendo con estos gastos? El gobierno mexicano, o sea, no hay transparencia aquí de estos gastos que siguen y siguen gastándose. Y por otro lado, o sea, ¿los otros asilados de México reciben los mismos tratos? No, por supuesto que no. Estos son los aliados de López Obrador, los metapastos aliados de López Obrador. Recuerden todos los que nos están escuchando y viendo. López Obrador se ha aliado con las peores dictaduras de la región. Estamos hablando de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y con personajes poco deseables como Evo Morales y también, ¿por qué no decirlo?, el presidente Petro de Colombia, solamente por mencionar algunos. De manera... ¿Esto podría finalizar en junio, ahora que hay elecciones? ¿Podrían acabarse estos beneficios para Lilia Padres y familia? Por supuesto, Tatiana, yo espero que así sea, porque es increíble que nosotros estemos financiando, ¿no? Y si es real esta información de 10 mil dólares mensuales para la esposa de Evo Morales, para sus hijos, que vivan con todos los lujos aquí en la Ciudad de México. No me parece justo. No, definitivamente. No me parece justo lo absoluto y nosotros vamos a seguir alzando la voz y vamos a seguir... Si va a ser así, que el gobierno transparente los gastos. Gracias, diputada, por habernos atendido esta noche. Muchísimas gracias. Un saludo a México. Gracias y buenas noches. Hasta luego.